Como tal, en el video hoy les voy a enseñar a hacer un espinosaurio de papel. Lo único que tengo que tener es esta hoja de papel. Tenemos que hacer esto. Este, miren, y haremos esto. Y luego, olvidemos aquí. Luego, haremos el mismo lado. Y luego, vamos a hacer esto. Y luego, haremos el mismo lado. Y ahora, con hacer esto, y cuando hagamos esto, tengo que hacer esto. Tengo que crecer así. Y con todo el lado grande, vamos a hacer lo mismo. Tengo que tener esta hoja. Tengo que hacer esto, sí. Y luego, vamos a hacer esto. El otro lado también vamos a hacer lo mismo. Y luego, haremos así. Tengo que hacer así. Y luego, bajaremos. Y ahora, tenemos que tener esta hoja. Ok. Y ahora, ¿verdad? Yo creo que tener esta hoja. Y ahora, fijo de la 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 hoja. ¿Qué? 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 Ahora me salió, pero no importa. Voy a intentar de otra manera. Tenemos que tener esta forma y ahora tenemos que subir esto y ahora haremos esto. Esto, veamos y haremos el mismo lado. Luego haremos esto. Luego haremos esto. Luego tengo que hacer así. Ahora tengo que hacer el mismo lado. Ahora tengo que hacer el chido. Tenemos que tener así, de esta forma. Y ahora vamos a bajar esto. Luego vamos a hacer el mismo lado. Luego haremos por aquí. Tengo que tener esta forma, subiendo. Yo voy a copiar con el otro lado. Ahora tengo que bajar el lado. Este lado. Tenemos que tener esta forma. El otro lado también vamos a hacer el mismo. Y luego subiremos. Y luego subiremos esta forma. Y tengo que hacer esta forma. Y ahora vamos a bajar el lado. Y ahora vamos a bajar el lado. Bueno, tenemos esta forma. Esta. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir por aquí y luego meter esto. Y el otro lado también vamos a hacer el mismo. Tienen que quédala así Si quieren pueden hacer Un aro Como este O este Le pueden hacer a cabeza Bueno, como este Yo le voy a hacer a cabeza Ustedes le pueden hacer así Aquí O aquí Se puede utilizar esto De cualquier forma Ya, abriremos por aquí Yo le voy a hacer la cola así Porque el otro lado va a hacer la cabeza Listo, me quedan así Ahora vamos a hacer las garitas Yo la estoy apretando Aquí Lo otro lado también vamos a hacer Así yo apretando fuerte En el próximo En el otro video voy a grabar con un inventoro de papel Y ahora subiremos este lado Ahora volvamos al show Y ahora subiremos el cuello como yo lo hice Y bajaremos la cabecita Y bajaremos la cabecita Este pie lo vamos a bajar Pero luego tenemos que hacer esto Pero luego tenemos que hacer esto Luego tenemos que hacer esta forma Yo le voy a hacer la boca Yo le voy a hacer la boca Y tenemos que hacer la boca Y tenemos que hacer la boca Bien, ahora vamos a hacerle las patas Ahora tengo que hacer esto Tengo que hacerle las patas así Luego haremos el mismo lado Hacemos que hacerle las patas así Así sería nuestro morero ¿Te gustó el video? Compártelo con tus amigos Y suscribiendo a ustedes para nuevos videos De este canal En la otra casa Estuve viendo un video para practicar este Espinosa abrió Y luego Me salió perfecto ¿Te gustó el video? Compártelo con tus amigos Buen Y oglír ¿Si? ¡Ah! Como es ¡Infranzo con tus amigos Mi ELEY ¡ absolute ¡ato ¡nos ¡te ¡ah! ¡ah! ¡ah!